Sobre este tema hay que hablar, hablar, aclarar, entendernos y accionar, trabajar. Tenemos que ir hacia un gran proceso de pacificación de Venezuela, compañero. Y así lo hemos compartido, entendido, en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un gran proceso de pacificación. Construir la paz desde adentro, ir estableciendo territorios de paz, territorios de paz. Porque es un plan concreto, no puede ser etéreo, aéreo. La paz, amor y paz. ¿Dónde es la paz? ¿Dónde es la paz? La paz en territorios específicos de la vida de nuestro pueblo. En primer lugar, las comunidades, ir a liberar las comunidades de violencia. Comunas de paz. Todas las comunas que se establezcan deben nacer como territorio de paz. No se puede entender una comuna donde se estén cayendo a tiros, o haya bandas que accionen desde ahí hacia afuera. No, eso no es comuna. Eso podrá llamarse comuna, pero no es comuna. La comuna es un territorio socialista. Y al ser socialista tiene que ser de paz. Deben prevalecer los valores de respeto a la vida, de convivencia, de hermandad. Y la autoridad, el respeto a la ley. En primer lugar. En segundo lugar, los espacios públicos deben ser liberados. Cada vez más espacios públicos. Aquí estamos en la punta, una de las puntas del paseo de la cruz y el mar Antiguo Paseo Colón. ¿Verdad? No de Willy Colón, sino de Cristóbal Colón. Antiguo Paseo Colón. Esto tiene que ser, para poner un ejemplo, esto tiene que ser un espacio absolutamente de paz que la comunidad y la familia puedan venir a compartir a la hora que sea. en paz. Entonces, espacios públicos de paz, bulevares, lugares públicos, parques, etcétera, etcétera. Espacios públicos de paz por donde nosotros nos movilicemos, autopistas, carreteras. O sea, el plan tiene que ir a lo concreto. Ir liberando los espacios. ¿Verdad? Y en medio de esa política, avanzar de manera clara, contundente y progresiva, pero de manera sostenida en el desarme del país. Tenemos que ir a un proceso de desarme, de control de armamento, de control de municiones. No puede haber una banda armada. El objetivo supremo sería desarmar todas las bandas violentas y criminales que hay. Yo sigo insistiendo. Con las dos manos, compañeros. Con una mano vamos construyendo la paz. Y llamando y atrayendo e incorporando aquellos que estuvieron en el delito o están al trabajo, al estudio, al deporte. Dice la derecha, plomo a lampa. Lean ustedes en su mente, cada vez que ellos digan eso, es plomo al pueblo. ¿Cuántas millones de balas habría que dedicarle para caerle a plomo al pueblo? Y a lampa como dicen ellos. Nosotros vivimos eso. Ese no es el modelo. Ese no es el modelo. El modelo es construir nuevos valores de respeto a la vida, a la ley, a la autoridad. Nuevos valores de la convivencia.